Hace unos días se llevó a cabo en Barberena, Santa Rosa, el primer baby shower de una relación poliamorosa. Según sus protagonistas, es la primera en Guatemala y Centroamérica a la que llegaron familiares y amigos de las tres personas. Se trata de Jesús Castañeda, Nandi, que tiene ocho meses de gestación, y Paola, con cinco, quienes organizaron el baby shower para dar la bienvenida a dos niñas de diferente madre. Lleva seis años en la relación poliamorosa. Según Castañeda, llevan seis años de relación y los embarazos no estaban planificados, pero están felices y esperan con ansias la llegada de las pequeñas. La misma sensación tienen las madres por la llegada de sus hijas, así como en la relación que mantienen con Jesús. Fue un baby shower poliamor que al momento pues es único, el único en Guatemala y en toda Centroamérica. Nos han escrito de México, ahorita nos escribieron de Televisa, porque quieren hacer un reportaje acerca de esta relación, ya que pues tenemos, para este año vamos a seis años, en octubre, cumplimos seis años de vivir de esta manera. Entonces, no sé.